1, 2, 3, ajá 2, 3, ajá 2, 3, ajá 2, 3, ajá 2, 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 ajá 3, ajá 2, ajá 3, ajá ¡Jadea! Ya hemos hablado de los golpes de calor hace un par de programas atrás y hoy quisiera hablar de si está bien que el perro sea sedentario. Sí, o sea, en realidad, Juan, no es que está bien o está mal que el perro sea sedentario. O sea, como para que la gente sepa o tenga una idea, el perro regula una temperatura 2 grados superior a la temperatura normal nuestra, ¿no? El perro normal es de 38,5 a 39 grados. Entonces, por ende, ya el perro ya es ineficiente con respecto al calor ambiental, ¿no? Para regular su temperatura. Entonces, es normalmente una respuesta fisiológica del perro a aplacarse, a estar más echado, a estar todo el tiempo jadendo, buscar lugares frescos, la sombra, el abajo de la planta, estar todo el tiempo echado, digamos. ¿Echado? Uno lo ve y piensa, este perro no está haciendo nada. ¿Empieza a engordar? ¿Le hace mal a él físicamente? Sí, lo que pasa, Juan, no es que empiece a engordar. El perro, en general, en esta época, y casualmente es una de las consultas muy cotidianas ahora, en esta época, de la gente que viene, che, mi perro no come. Claro, en esta época, con estas temperaturas, disminuye mucho el consumo, pero es totalmente normal porque al consumir alimento produce calor. Entonces, el perro no tiene apetito. Entonces, generalmente va a comer más por la noche, o a la tardecita, o a la noche. Entonces, la recomendación es no alimentarlo durante el día o la siesta. Bien. Porque el perro no la va a comer, no la va a consumir en la comida, pero sí, cuando bajas las temperaturas, la noche, si te querrás fresca, el perro ahí va a intentar recién comer o se va a activar. Bien, eso. Mi perro, por ejemplo, el que tengo en casa, no se me activa solo. Sí, sí. ¿Tengo que sacarlo yo? En realidad, sí. En realidad, la actividad física siempre es recomendable. Porque a mí me viene bien, también. Capaz que a vos en casa te viene bien salir con tu perro a caminar y hacer algo, romper rutinas. Pero en sí, Juan, la recomendación para la gente, de nuevo, en cuanto a la actividad física, es que la siga realizando, hacerla, pero en horas acorde. Igualmente que nosotros, igualmente que los humanos, es como si yo, a estas temperaturas, saliera a correr. Lo mismo. No puede dar el golpe de calor, se puede deshidratar el perro, porque si no tiene agua, una fuente de agua a disposición, se va a deshidratar, porque va a perder mucha cantidad de líquido. Entonces, la recomendación es la actividad física, pero moderada, y en horas no pico. Bien, a la mañana, o ya después de las siete. O a la tardecita, sacarlo a comer, una actividad moderada. Que siga haciendo actividad, pero moderadamente. De hecho, si uno sale, si te das una vueltita por el Parque de las Tejas en Córdoba, el Parque Sarmiento, el Parque de las Naciones, te vas a dar cuenta de la cantidad de gente que sale a hacer ejercicio con su mascota, que es muy recomendable. Sí, 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 es que es muy común, es muy común, salgo, y está bien, porque muchas veces salgo y es divertido, sale con la mascota. Y te das cuenta y vos haces ejercicio y la mascota también. Pero, bueno, ahora es recomendable. Aparte también generás muchísimo más vínculo y lo entretenés. Por supuesto, es una forma también de bajar el estrés y bajar todos esos problemas de comportamiento que tiene, de que tiene en el patio, que hace pozo, que rompe. Entonces, toda esa forma es una ideal para bajar el estrés y bajar todas esas revoluciones que tiene un perro por ahí súper energético. Exactamente. Doc, el perro más sedentario que hayas visto vos, ¿era gordo? ¿Tenía problemas de articulación? ¿Qué patología puede tener un perro sedentario? Sí, puede ser que esté sedentario por la época, que es enormemente fisiológico, o que tenga alguna patología, por ejemplo, la obesidad o los problemas articulares, por ejemplo, la artrosis en perros de avanzada de edad, que se pueden dar concomiendo entre las dos cosas, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, en esos casos, por ahí el perro cuando se rehusa levantarse o manifiesta dolor o posesiones anti-anje, bueno, consultar con el cole o con el veterinario para que descartemos las patologías y dices, ¿cómo que es normal? Debemos hacer ejercicios. Acá te vamos a traer una opción, una gran opción, que también tengo un artículo en la revista de Amores Perros, justamente sobre el Agility. Nuestro amigo Aldo Sechi tiene una pista de Agility en Córdoba, bien armada, muy variada, y aquí nos va a presentar más o menos cómo introducir al Agility, a nuestra mascota y a nosotros mismos, porque no sabés lo que corres con el Agility. Sí, me imagino. Hola amigos, estamos otra vez más aquí en Perros y Otros Amores, desde el Parque del Lobo, mi nombre es Aldo Sechi, hoy vamos a hablar de lo que es el Agility. Esta es mi pista. Bueno amigos, como les dijimos, estamos en el Agility. Una cosa muy importante, el espíritu del Agility es lo que vamos a tratar de mostrar en este bloque, más allá de la pista profesional con la que hoy contamos, que es muy importante para mí, para nosotros y para todo Córdoba. Lo importante de la Agility y la filosofía es que el perro lo disfrute. O sea, el perro tiene que estar moviendo la cola todo el tiempo, tiene que estar contento y tiene que estar feliz. Y no solamente el perro, también su dueño. En este caso sería el guía. Por eso le voy a pedir a Juancito Rubén una vez más, que me ayude con el trabajo con el perro, para que lo hagamos. En este caso, hoy estamos con Gemu, como verán. Sí, como verán. Tanto Juancito como yo, tenemos nuestro Morral, en el cual tenemos premio, que es comida en este caso. Y así es como lo vamos a motivar para que lo haga los distintos obstáculos, los distintos perros. Recuerden, lo importante es, si bien es agilidad y entrenar agilidad con el perro, que lo haga rápido, que lo haga preciso, lo importante será que lo disfrute. Queremos disfrutar, vamos a disfrutar. Tengo una tarde de sol, parque del lobo está radiante, Juancito está contento, yo también, y Gemu también, y queremos que así que mantenga y pasemos un buen rato. Te invito, Juana, que pasemos un buen rato con la pista. Eso, a aprender lo que es el Agility, vamos. Bien, dale cariño. Estamos enseñando, antes de ir a la valla propiamente dicha, necesitamos un saltómetro, que en este caso, que son distintas tablas que van por un canal, y tenemos distintas medidas que las podemos ir subiendo. Tenemos medidas de 10 y de 20. Entonces, de esa forma, el perro lo hace contento, y sin darse cuenta, va subiendo en la altura, y lo va saltando sin tocarlo. ¡Good! ¡Bien! ¡Quemo! ¡Quemo! ¡Good! ¡Bien! ¡Muy bien! La altura, para este tipo de perro, fíjense que ahí salto sin que le digamos nada, eso porque está disfrutando. Subimos un poquito más, vemos cómo nos va. ¡Quemo! ¡Alto! ¡Go! ¡Quemo! ¡Code! ¡Ese minero! ¡Muy bien! Llámalo, dale, una más. ¡Quemo! ¡Code! ¡Bien! ¡Code! ¡Muy bien! ¡Vamos, Quemo! ¡Bien! Ahí va. Ahora, ¿qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¡Lámalo! ¡Quemo! ¡Quemo! ¡Mira! ¡Quemo! ¡Toma! 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 ¡Vé! ¡Quemo! ¡Mirá! ¡Ahí dame, ahí dame! ¡Ay! ¡Premio! 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 ¡No importa, ve! Acordi, no importa que falle, no importa antes premial. Ahora, para que la pase bien. ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos! ¡¡Aydi! ¡Aydi, aydi! Bueno amigos, se da aquí del Parque del Lobo de la pista de Agili, del Parque del Lobo Los saludos, nos vemos en un próximo programa Siguiendo con esto de la agility Sean responsables con sus perros Bye bye, nos vemos Amigos, nos vamos a una primera pausa Aquí en Perros y Otros Amores Y nos queda muchísimo más Así que quédate del otro lado de la pantalla En la India hay muchos animales Puede ser pavo real, monos A veces vacas Y claro que gatos Elefantes también En la calle sí En las calles de la ciudad de Córdoba Lo que nosotros vemos como animales sueltos Y que forman ya parte del paisaje urbano Son los caballos por un lado Y los perros A los gatos, si bien son animales considerados Animales de compañía Al igual que los perros No solemos vernos porque el gato se escapa Y se esconde Pero tenemos muchos animales abandonados Y fundamentalmente con los caballos Lo que estamos observando desde hace varios años Son situaciones de maltrato Importantes En la India Las leyes son strictas Y en la cultura Es muy difícil de Es muy complicado de Tener una conciencia Que puede matar a alguien Porque es cultura de nonviolencia Por eso es muy mal visto Cuando hace mal O lastimas a un animal No podemos ver Si alguien está maltratando a un animal Porque si alguien está maltratando La gente Puede ser muy enojado Y después Puede maltratar a este humano Entonces en la India No solamente la ley Que protege a los animales Pero también la cultura Y la espiritualidad Y eso protege a los animales En nuestro país Hubo un tiempo Y a raíz de eso estoy leyendo Un libro muy interesante Editado y escrito Por una proteccionista Conocida Silvia Urich Hubo una época En la cual Por ejemplo En la época Del expresidente Sarmiento Que fue uno de los presidentes De la sociedad argentina De protección animal En esa época Era como que Al menos en la ciudad De Buenos Aires En lo que era la ciudad De Buenos Aires Hablamos de la década Del 1880 Había una conciencia Distinta hacia los animales Hacia los animales En general Nosotros lo que observamos En nuestro país Es que si bien Hay muchas entidades Muchas ONG Proteccionistas Muchos proteccionistas Individuales Y hay como una movida Del proteccionismo Animal No obstante El trato hacia el animal En general No es un buen trato Vemos mucha crueldad Vemos mucho maltrato Nos encontramos Con situaciones Realmente tremendas La gente en general Cuando ves situaciones De maltrato Tenés todas las opciones Cuando hay situaciones De maltrato Hay una gama Digamos Que uno podría Darle colores Hay gente que ahora Ahora A raíz de una A raíz de Una materia Que se está dando En la facultad de derecho Que es sobre derecho animal A raíz de una cátedra De esa misma cátedra De derecho animal A raíz de haberse abierto Una sala de derecho animal En el colegio de abogados A raíz de todo el trabajo Que nosotros hacemos De difusión Y que alentamos a la gente A denunciar los actos de maltrato Es como que la gente Se está animando Por ejemplo En el caso de los caballos La gente se está animando A llamarnos Y a decirnos Hay un caballo Que está Por ejemplo Llevando una carga excesiva Que está siendo castigado Hay un caballo caído Y también se anima A decirnos Que hay perros atados Que hay perros desnutridos Y el otro extremo Que ya sería un accidente No es cierto Los perros abandonados Y perdón Accidentados En la India Hay muchos grupos De personas Organizaciones Fundaciones Y ONG Que protegen a los animales Primero a nivel De gobierno Gobierno central Federal Hay una organización Que es Que trabajas con el gobierno Que proteges Los derechos animales Eso es Único en el mundo Y el más viejo en el mundo Yo estimo que A la gente A pesar de todo De que no hay No hay un involucramiento Porque no tenemos Unas leyes Fuertes Como en la India Por ejemplo Caso Italia También Caso Alemania O sea Países que han hecho De la problemática animal Algo Un poco Con un tratamiento Más serio Con leyes Más fuertes Hay gente Que se involucra Yo creo Que a la gente No le gusta Ver Que maltraten Un animal Y de una U otra forma Avisa En la India Los leyes Las fundaciones Organizaciones Protegen Todos los animales Animales Que están en la calle O animales salvajes Domesticados O hay animales Que usamos En las películas O por entrenamiento Así que Todo tipo de animales En la ciudad de Córdoba En este momento Contamos con muchos grupos Proteccionistas No podría decirte Una cantidad Pero Más de 10 Casi 20 Quizá esté Digamos Dando una idea Hay muchos Proteccionistas Independientes También Que actúan Así De manera independiente La mayoría Son grupos De rescate La mayoría Son grupos De rescate Solamente vacas Tienes población De Me parece 250 millones Que es mucho más grande Que la población De autos En Estados Unidos Y mucho más grande De población De perros Y gatos Juntos En Estados Unidos A veces Es problema Con tráfico Porque están En las calles Pero Siempre son Muy sagradas Así que Cuando la gente Pasan Cerca de una vaca Siempre Pedís Por bendiciones Porque la vaca Es como madre Y da leche A todos los hombres Hasta el fin De la vida Por eso En la India Rata También es sagrado Como mono En muchos templos Hay ratas Y monos Y por ejemplo Como mono Hay un dios Que se llama Anuman Que es en forma De mono Que ayudaba Ram Shriram Por pelear Con demonios Rata Rata es Un vehículo De De Un dios Elefante Que se llama Ganesha Si el perro Fuera sagrado Me encantaría Que lo consideramos Sagrado Porque Por empezar Tiene una Proyección Del amor Una manera De De tratarnos Y de De estar con nosotros Que realmente Hace Que nosotros Seamos como Sus dioses El gato Es muy particular El gato El gato Tiene su temperamento Y los dueños De gatos Te pueden decir Cuando el gato Quiere que estés A su lado Está Y cuando te quiere Rechazar Te rechaza Pero yo entiendo Que todo animal Tiene una chispa De divinidad Dentro suyo Y entiendo Que Llamemos Dios Llamémosle Buda Llamémosle Alá A quien creamos Yo creo Yo creo en una energía Universal Creo que Todos formamos Parte De esa energía Carl Sagan Dijo que somos Polvo de estrellas Y todos los seres vivos Y aún los minerales Todo lo que conforma El universo Tiene un propósito En la vida Nosotros no podemos Pensar que los animales Porque no hablen Nuestra lengua No sean divinos Humanos tienen almas Primero Y animales también Así que todos Tienes almas Y todos son sagrados Por ejemplo Gandhi dijo Que Que Vos puedes Verificar Un desarrollamiento De un país Depende de De Cómo Este país Trata a sus animales Esa es una de las frases Que Nosotros tenemos Muy presente Y siempre Siempre la decimos Porque Al menos Pienso que Condensa Lo que significa Realmente La capacidad O el crecimiento Moral Y espiritual De una nación Yo creo que En Argentina También un día Que Hay Vas a hacer Un mismo Respecto Por animales Como en la India Porque hay Cosas cambiando Y yo veo Muy claramente Y Todo es un proceso Y proceso Hace poco tiempo Y Yo tengo mucha fe Que Un día Vamos a Vamos a Respectar Todos los animales Como hermanos De acuerdo a lo que Él me ha dicho Y a su expresión De deseo Y a su creencia Y También debo creer Que esa es la creencia Mía Ojalá Ojalá En algún momento Nosotros Como sociedad Occidental Podamos llegar Al respeto De todos los seres Vivos que nos Acompañan Ese es el deseo Y eso es lo que Está por detrás De todos quienes Trabajamos Por los derechos De los animales ¡Gracias! Auspicia este segmento Royal Canin Es cierto Viste que con el calor Los animales Tienden a comer menos O adegazan Yo tengo mi perro Está flaquísimo En el verano Anabella ¿Por qué se da esto? Y bueno mirá En realidad Hay como un mito Respecto de la comida El calor El perro requiere menos Porque hace calor Entonces no En realidad La realidad es que el perro Aunque haga Porque hace calor De hecho Para perder calor Tiene que Gastar energía Entonces su metabolismo Está más acelerado Y requiere más De lo normal O sea que si normalmente En invierno Come una ración De tantas calorías O de 200 gramos Seguramente en el verano Debería comer Un 10 Un 20% más Es decir 240 gramos ¡Ah! Pero ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Normalmente el perro Tampoco tiene apetito ¿Le pasa lo mismo Que nos pasa a nosotros? ¿Qué? ¿Vos comes? Andamos ensaladita En ensaladita En ensalada de fruta En cubito Bueno porque Porque el calor obviamente Te aplasta No te da ganas de comer Y al perro le pasa lo mismo Pero tenemos que tratar De encontrar la forma De estimular Al apetito Para el perro Que es gordito Le viene bien Bajar un par de kilitos En el verano Pero no es Porque requiere menos Si eso Es una confusión Que existe Generalmente pensar Que el animal Requiere menos El perro no tiene glándulas No tiene glándulas sudorípadas No puede perder calor Por la piel Como nosotros Traspirando Todo es por el jadeo Eso aumenta mucho También su requerimiento ¿Sí? Entonces hay que tratar De estimularlo De que coma En tu caso Me decía No sabes lo flaco Que te hago Claro Empezaba Súper flaco Y bueno A ver que encontrarla Aumentarle la cantidad De veces de comer en el día Recuerden de que Le ponemos la comida 15 minutos Se la retiramos Si no la come Nada Dejársela todo el día Puesta Porque lo acostumbra mal Lo jerarquiza mal Pero además de eso Si hay que rehidratárselo Quizás mezclárselo Con algún alimento húmedo Que mejore la palatabilidad Bien ¿Sí? ¿Y hacer ejercicio Para estimularle el hambre o no? No Porque o sea Si le vas a hacer ejercicio También vas a tener que aumentar La ración Todo lo que aumente El gasto de energía Va a ir entonces Cada vez más por encima ¿Sí? El requerimiento Vos en la bolsa Generalmente tenés Tres tablas De racionamiento Una que son con el animal Sin actividad Una con Otra con más de una hora De actividad Y otra con más de dos horas De actividad Entonces también Siempre va a ir aumentando Si le aumentas la actividad Más el calor Debería comer mucho más volumen Que no va a comer Porque no le va a dar Ganas de comer No va a tener hambre No va a tener apetito Pero corregir La forma de alimentarlo Y meterle algún húmedo Rehidratárselo Recordemos Cómo es la rehidratación Agua caliente A 60 A 70 grados Centígrados Pones la comida La misma proporción De agua Que de comida Si son 100 gramos De alimentos Son 100 mililitros De agua A 70 grados Centígrados Lo dejamos 20 minutitos Arriba de la mesada Se lo ofrecemos ¿Sí? Y seguramente Va a comer un poco mejor Que lo que venía comiendo Como que se activa Se activa Sí Aparte desprende los aromas Por la temperatura Vamos a probar entonces Porque esto no puede ser A no pensar que las mascotas Comen menos en el verano No Igual que nosotros necesitan Proteínas Y sobre todo también En el verano Tendemos a darle sobras A desbalancear esa dieta Así que muchísimo cuidado Y a seguirlos alimentando De la mejor manera Así es Muchísimas gracias Gracias a ustedes chicos Seguimos con perros Y otros amores Y seguimos trabajando En esta acción social De bien público En donde cada vez Más gente Se hace cargo Junto a Córdoba Balanceado Seguimos recorriendo las calles Ayudándote a vos A que entres en conciencia Y realmente Nos ayudes a nosotros A levantar las materias De nuestros animalitos Porque yo te lo dije En otros programas Nos salimos a caminar Y nos encontramos Con que sin querer Pisamos Bueno, cosas que nos pasan A todos, ¿no es cierto? Entonces te lo digo a vos Tomemos conciencia Y hacete cargo Auspicia este segmento Córdoba Balanceados Veterinaria y Pet Shop Acercate a cualquiera De nuestras cinco sucursales Para recibir el mejor asesoramiento Para tu mascota Todo lo que necesitas Está en Córdoba Balanceados Muy bien Continuamos entonces Con nuestra campaña De salir a las calles Buscar gente Que esté paseando su mascota Y ver si está haciendo bien Las cosas Si sale con una bolsita Lo premiamos Y si no Le regalamos el dispenser Con bolsitas Para que empiecen A hacerse cargo Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien ¿Nos presentaría A su amigo? Olaf ¿Y usted cómo se llama? Pablo Pablo y Olaf Bueno Salimos a pasear Aprovechando la horita Que baja el sol ¿Salimos con una bolsita Para juntar los recibos De Olaf? No, la verdad que no Entonces Perros y otros amores Junto a Córdoba Balanceado Le hacemos entrega Aquí mismo Del huesito Con las bolsas Para que junte usted Todos los recibos De su pérrito Muchas gracias Lo sabe usar, ¿no? Me imagino que debe ser Defenderlo de aquí Y abrirlo Muy bien Y se lo puede coger En el collar de Olaf O lo puede llevar usted En el bolsillo Para si no se lo olviden Buenas, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien ¿Tu nombre? Mi nombre es Matías Mati ¿Cómo se llaman ellas? Porque son... Ella se llama China Y ella se llama Morena Morena y China Hermosas las dos Felicitaciones Cuando salís a pasear con ellas ¿Llevás una bolsita Para juntar los recibos? La verdad que no Entonces perros y otros amores Junto a Córdoba Balanceado Aquí mismo te hacemos entrega Mirá El huesito con las bolsitas Para que no se te escape ninguna Ay, ella también quiere El huesito ¿A qué te dejo la bolsita? La importancia de la recolección De las heces De nuestras mascotas Principalmente es importante Por dos parásitos Que son bastante comunes Sobre todo en áreas tropicales Como la provincia de Córdoba Y nuestra región Que es el Ascaris Y el Ancylostoma Son dos parásitos Que es muy fácil De encontrarlos en la tierra Sus huevos Tienen un ciclo de vida muy largo Pueden estar meses Incluso años En el ambiente El problema por lo general Son los niños Sus hábitos De jugar Están en el piso Y de escasa higiene De las manos Hacen que al comer O llevarse la mano en la boca Puedan ingerir ese huevo Ese parásito Como están en una etapa De crecimiento Es muy fácil Que ese parásito Desarrolle Y produzca Síntomas En su organismo Y puede producir Cuadros graves De enfermedad Este tipo de parásitos Pueden dar cuadros Como La larva migrans Visceral La larva migrans Cutánea Y la larva migrans Ocular Otro parásito Muy común También de encontrar Es el Equinococcus ranulosus Puede dar Cuadros muy severos En niños O en adultos Que sería La hidatidosis Otro parásito común Es el Dipilidium También transmitido Por las heces De nuestras mascotas Parte del ciclo De ese parásito Incluye a la pulga Por eso la importancia De mantener Con pipetas O paños O otros métodos Para mantener libre Nuestro animal De pulgas Que pueden ser Transmisoras Hacia nuestra mascota De ese parásito Y nosotros después Al acariciarlo Tomar contacto Directo o indirecto Con sus heces Enfermarnos Hacete cargo Hacete cargo De lo que hace Tu mascota Fuera de tu casa Que conocerás Con el perro Hacete cargo Hacete cargo De lo que hace Tu perro en la calle Hacete cargo Queridos amigos Hemos llegado Al final de nuestro programa Y yo me voy agradeciendo A la gente De Alpargatas Guanaco Que como siempre En cada programa Están presentes Junto a nosotros Yo me voy Esperándote El próximo domingo En este clásico Imperdible Para nosotros Que somos amantes De las mascotas Perros Y otros amores A la una y media De la tarde Ya tenés tu compañía Ideal Para tu almuerzo Gente Hermosísimo domingo Para todos Y que arranquen Con una hermosa semana Nos vemos Hasta la próxima Dulce como el vino Salada como el mar Princesa y vagabunda Garganta profunda Sálvame de esta soledad Canes Canes Guardería Canina Un lugar para las vacaciones De tu mascota Autovía Ruta E53 Kilómetro Nueve y medio Visitanos Y descubrí el lugar Ideal para tu perro Canes Guardería Canina Un lugar para las vacaciones Canes Guardería Canina